¿Qué quieren? Yo digo que sí. ¿Por qué no podemos hacer nosotros un programa? Ah, sí, yo lo he pensado así. ¿Qué puras? Aquí. Qué maravilla, pasa qué maravilla. No, mejor hay que platicar nuestras cosas. Yo quiero ser Samantha. No, no, tú eres la tiquitiqui que eres peor que Samantha. Ay, caracita. Y Julie Breyer lo va a hacer, ¿sí? ¿Tú quién serías, Kate? ¿Con quién? Kate. ¿Quién serías? ¿Con quién? ¿Con actrices? ¿Quién serías? ¿Con actrices? ¿Quién serías? Dilo. Adóralo, claro, no. ¿Quién serías? Pues la mera mera, la mera mera. Mira, no, Miranda. Claro que, oye, ¿la has visto? ¿Cómo va a ser Miranda? Es súper derecha, así es abogado, ella es así como súper correcta. Pero trata a los hombres con el culo, güey, yo ya no. ¿Y tú? ¿Y tú? Ay, apávelo. ¿Y tú cómo los tratas? Oye, estúpida. Güey, tú eres Miranda, o sea, yo sé que quieres ser así la protagonista del programa y todo. Yo soy la protagonista. No, porque el protagonista del programa se enamora, ella es linda. Yo me enamoro y soy linda. Oye, ella es Miranda y esta es Miranda. Miranda y la perna de Paulina. ¿Por qué es Miranda? Oye, Yuri Breña, ¿qué programa vas a hacer? Te voy a ir a todos y llámanos. Aquí estamos las amigas, ¿eh? El casting perfecto. Sabes más. Yo también vine. Yo también. Aquí estoy, me ven. Oye, esto se lo vamos a mandar a tu hija para que sepa que ya tiene su casting perfecto para hacer Sex in the City Latine. Pásamelo. ¿Sí te callas? No, 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 perdón, pero estoy ocupada. Don John, ¿cómo está? ¿Qué haces? Sabemos mucho de sexo, mucho de sexo, mucho de sexo. ¿Qué sabemos? Hay algunas buenas actrices, hay buenas pompas, buenas teclas. Gracias por la que me dejó en el coche. Ay, ya, ¿por qué no se callan? Muchas gracias. Ay, sí, estamos aquí en la intimidad. Oye, tengo mucha hambre. Hay que pedir algo. Oiga, lo que más me gusta es, o sea, el cuerpo, ¿no? O sea, físicamente, yo me fijo en el físico. No, a ti te gustan los que son más bonitos que tú. Exacto. Bueno, a mí no, a mí me gusta que mi relación, yo soy la bonita. Aunque no me veo mucho. Se nota. Se nota. Se nota. A lo largo de tu trayectoria, se nota. Se nota. Se nota que tú. Claro, aquí la linda soy yo. Oigan, pero si vamos a hablar del pene, yo tengo un amigo. Yo no. Les voy a decir algo. Con todo respeto a toda la gente que nos está viendo. No vamos a hablar de eso. Es que los hombres siempre hablan que yo soy trepie, que no sé qué, la, la, la. Pero saben que tengo a los calladitos, hay que tenerles miedo, porque ¿se acuerdan de mi amigo el calladito guapísimo, la, 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 que se fue aquí? ¿Cuál? ¿Cuál? Puta, claro. ¿Cuál? ¿Cuál? No. Pero espérate. El calladito que se fue. ¿Cuál? Ah. Lo recuerdo perfectamente. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál otro? Sí. Ajá, claro. También el otro actor. No estaba. Chao. ¿Saben qué? Los hombres no deben de hablar de qué tamaño la tienen, porque eso no tiene nada que ver. No, es que no están hablando de los chicos. Somos vosotros. Somos vosotras. No, pues estamos hablando de que dicen que todos dicen que no, yo trepie, yo calzo lejos, yo todo. Y el calladito este que no dice nada, ese sí está muy cabrón. ¿De qué careces? No, pues yo te lo he de cabrón. Yo creo que importa el amor. Yo por eso no hablo nunca. Yo creo que lo que importa es el amor. Lo que importa es el amor. Cuando estás enamorada de alguien no importa. Ajá, sí, sí. ¿Sabes qué? Sí, porque si alguien se enamora de mí que nunca se fijan en mis celulitis ni en nada. Mis nalgas huangas. Y mis chiches que ya no tengo. Yo tenía una amiga que tenía los senos como perra recién parida y siempre me burlaba de ella porque le tenía así como las chiches colgando. Y ahora, ahora ella es muy diferente. Pero fíjate cómo te castigo la voyvina que ahora ya... Por supuesto que no, las mías son naturales. Sí, tan naturales como las mías. ¿Rox? Yo sí. ¿Tú las tienes naturales? Pues no tiene. Roxy tiene, Roxy tiene. Las mías sí son naturales. Oye, los hombres sabrán de ojo, así de, 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 ¿cómo se llama? A ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. ¿Cuáles son las chiches postizas o las chiches naturales? Sí. Por supuesto que no. Ay, claro que no. Si no pueden saber nada, ellos dicen que pueden saber muchas cosas. A ver, trivia, trivia. Trivia, trivia. ¿Son naturales o no? O sea, o sea... Por supuesto que son naturales. Son naturales. Mira cuando brinco. Chécate cuando brinco. Si no fueron naturales, no brincarían. A ver, no brinca. A ver, brinca tú y vas a ver que no se siente igual. Mira. Ahí está. Lo que pasa es que yo me pongo a ver así es que me queden, güey. Con esas... Tú usas hamacas, cabrón. Para cubrir tus... O sea, qué envidiosa, ¿eh? Ay. Fíjate que no. ¡Que brinca la Roxy! ¡Que brinca la Roxy! ¡Que brinca la Roxy! ¡Tara, tara! ¡Ay, que mueven menos, güey! Ay, reláza, no me hagas el vecino. Espera. A ver, no. Pero como tú ya asusté, te diría que... A ojo de buen chileo. ¡Tribia, tría! ¡Que hablen al número 0800, este... ¡Tribia, tría! Sí. Marca este número. A ver. ¿Quién? ¿De las cinco? Oye, faltas tú por brincar. Yo soy de los... Tenemos celos postizos. No, brinca, brinca. Yo soy de los... Oye, tiene que brinca, 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 brinca a todos. Sí. Ya brincamos todas. Ah, yo ya brinqué, ¿o no? No, a ver, brinca, brinca, brinca. No, a ver, brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca. Vamos, sí, con su cara. Está bien, güey, ya brinqué. Pero es que yo traigo un barcelo cartel, no me conviene. A ver, tú brinca. Brinca, brinca. ¿Cómo tienen que brinca? Pues brinca, 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 brinca. Claro que son postizas. Claro que son postizas. Luego, luego se ve. Ay, sí. Las cuatro tienen postizas. Yo las veo. Ay, y tú no. Sabes que no es cierto. Pero falta que te hace. Y tú las... Ay, las otras. Ay, las otras. Nalgas, nalgas. Bueno. Falta que ver las malas. A ver, trivia, trivia. Adivinadme. A ver, a ver, nalgas son. Trusted there. Hay que jugar trusted there. Trivia, ¿verdad? ¿Quién las tiene más grandes? ¿Quién tiene las pompas más grandes? La tiki-tiki. Kate. No, Kate. No. Kate. Sorry, reina. No, más bonitas Kate. Más grandes tú. ¡Ah! Podemos ser poca madre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chindón! ¿Sabes qué? Lo siento. Se grabó eso, ¿no? Me voy. ¡Ah! ¡Tiki-tiki! ¡Tiki-tiki! ¡Tiki! ¡Tiki-tiki! 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 ¿Cómo se va la cosa? Te va a tratar las nalgas. Te va a tratar las nalgas. ¡Tiki-tiki! También eres hermosa. Tiki-tiki. Trivia, trivia. ¿Qué parte de tu cuerpo es la más bonita? Yo sí sé la mía. Bonita, pues. Yo también sé la mía. Mis pies. Ah, eso es cierto. Los míos están más bonitos, güey. Ay, no está en curso. O sea, los míos están más bonitos. Bueno, los míos están más bonitos. Para mí los míos son más bonitos. Los tenemos súper parecidos. No te hagas. Está bien. Mis pies son los más bonitos casi, Tami. La verdad, no. Yo soy la homesta de aquí. Los pies más bonitos de este clan de amigas son los de Yolanda. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Hijo, ¿qué me...? Ya, ¿nos has visto nuestros pies? Me gusta. Sí, pero que la verdad tiene muy bonitos. Los tienen largos, los tienen largos. Pero los tiene bonitos para modelar pies, los de Yolanda son los más bonitos. Así como les digan las pompis de Kate. Claro que no. Claro que sí. Imagínate sus pies con las pompis de Kate. O sea, entre mujeres y amigas. La más cachobra de aquí es... Fabio, ¿las estamos de acuerdo? Sí. Ahí está. ¿Dijeron? ¡Ahhh! Que no se confundan lo cachobra y lo coscolina. No. ¿Quién es la más sensible de todas? ¡Yo! No. ¡Carván! ¡Yo! Oye, ¿cómo se atreve esta mujer? Es un acuario y le va mal en el amor. ¿Y quién se enamora cada rato? ¡Claro! ¡Sí! ¿Quién es la más insensible de corazón de piedra, corazón? ¡Yo! ¡Yo! ¡La Kate! ¡Ahí se mandan un kit. ¡La Kate! Se mandan un kit a las dos, ¿eh? No, sí, se mandan un kit a las dos, ¿eh? Oye, ¿verdad? ¿Corazón de piedra? ¿Cuál sientes más? ¿Cuál sientes más? La pache. Bueno, no, yo voy a poner... La pache. Es más, yo voy a poner los apodos. Corazón de piedra, podemos... ¡Ay, no! Que sea señorita perfecta. Pero yo no le quedo... Pero ¿estás de coquilla de señorita perfecta? ¿Quién? O sea, todo requiere la perfección. Señorita perfecta. La Kate. La Kate. Bien estricta. Pero la más macha de todas soy yo. Sí. ¡Arracadas! 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 Oigan... Pues trae marcando el paso a todas. Sí, es una cabrona. Es más. Pues voy a decir algo. Mira, a sus novios les arman los panches que les arma a sus amigas. No, les arma a otros más cabrones. Bueno. ¿Estás de acuerdo? Trivia, trivia. A ver, trivia, trivia. ¿A dónde vamos? ¿Quién ha tenido más hombres en su haber? Té, 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 té. Pero es que depende. Es que depende. ¿De qué? Depende de a qué te refieras con tener más hombres. Yo ahí sí perdí. Pues hombres así, no sexo con hombres. Hombres. Vamos a salir sí o no para saber si me arreglo. No, pero ya no te arregles. No, arreglarme, me tengo que arreglar. Yo, o sea, ustedes van a quedar en el casting, güey, y yo no porque no me arreglé. No. ¿Va al casting? ¿La gente está haciendo la city? Porque vamos a hacer sexo en la ciudad, pero en este clan de amigas. Chécale las pompas, chécale las pompas, que son las más bonitas. No, pero bájate el pantalón, se te ve mejor con tanga. En realidad esa es una... No más, así somos, pero también nos platicamos nuestras penas y lloramos. Ay, ¿cuáles? No tenemos. Cuando tenemos a veces, dice Kate que no tenemos, pero bueno. Y también nos platicamos nuestras diversiones. Nosotros somos felices, ¿verdad? Sí. Nos divertimos mucho entre nosotros, ¿verdad? ¿Quién es la que nos pone de buen número a todas? Yo. La tiqui tiqui y yo gana. Kate cuando está peda. Kate cuando está peda es muy chistosa. Sí, sí. Ah, o sea que si no estoy peda, no. No, pues. Chupa. La verdad, no. Chupa, chupa, chupa. Sí, Kate cuando está peda es muy chistosa y es muy divertido y todo. Cuando está enojada se le transforma la cara así como un churro. Sí. La tiqui tiqui, este, pero es muy buena amiga, da muy buenos consejos. La tiqui tiqui es cruel, la tiqui tiqui es tajante, es una hija de la chingada que te... Pero te dicen las verdades que eso me gusta. Sí, sí. Aunque a vos gusta mucho eso y las verdades. Pero sí, es así de, ay, ¿sabes qué? Ya, ya me atraste con tu tema y vales no sé qué, ya cándale el asunto. En Acapulco me metí unas regañadas espantosas, pero tiene toda la razón. A mí me dijo todas mis verdades y tiene toda la razón por eso la que yo. La Rossi tiene un sentido del humor maravilloso. Sí. Pero de pronto puede ser un poco tímida, pero también de pronto es como bien romántica, se enamora fácilmente. Pero es esas tímidas que sí brincan, ¿saben cómo? Sí te brincan. Y es muy buena amiga y yo creo que todas sabemos guardar muy bien el concepto. Digo, cuidar bien el concepto de la amistad y este, pero guardar secretos no, porque son bien chismosas. Ya son los faciales la Rossi, qué bueno, o sea, deberías de poner bueno, ya. A mí no es que me has hecho un facial. Ni a mí, Rox. Y además de que también eres muy, muy chistosa, o sea, yo me divierto mucho con la Rox, ¿eh? Sí. Saca cada puntada, qué bueno. Pero cuando estamos pa' checas más. Como ahorita. Como ahorita. Ja, 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 ja. Oye, y la Monse, este, pues la Monse es muy buena gente, pero como que no. Oye, se fue algo todo mejor de ver. Por favor. La Monse tiene muy bonita letra. No, yo me identifico, yo me identifico mucho con Monse, la verdad, mucho. En el plan del agobio y el sufrimiento. Es que usted nos platica mucho. La verdad es que sí me identifico muchísimo porque es igual de celosa, posesiva que yo. A ver si quieren mi opinión también. Ven, 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 ven. Opina de cada una. A ver. Ok, yo estoy diciendo. Pero que tire la flama por allá. Ve a tirar la flama. Ven, di, no, di. No, todavía no acabo. Ella es de la que se cepilla muy bien a los dientes, no sabías. Oye, tenés, tenés. ¿Vos tenés? ¿Qué más? ¿Con pieza listos, eh? Tiki, tiki, gallo, gallo, gallo. Boluda, ¿tenés otro cepillo de dientes que me podrás? Está, está, boluda, es la pelota. Es que yo tengo, Sergio, de mi paleta para arriba. Lo que pasa es que yo en mi casa sí pienso en mis amigas y sí tengo muchos cepillos de dientes, ¿verdad? Hasta con el nombre impreso dicen, tiki, tiki. ¿Impresora? No, lo has puesto. Ay, no, no. Con el barniz. Ay, bueno, no tengo impresora para cepillos de dientes, pero con barniz de uñas lo puse, ¿qué? Sí, es cierto. Entonces la Kate vamos a considerarla mal amiga porque no tiene... Cepillo de dientes para cada uno de sus amigas. Pero fíjate bien, yo la voy a defender. Es súper mala anfitrona. Mira, Juan, o sea. ¿Quieres cacahuates? Mira, allá están. Sí, allá están en la bolsa. En una bolsa, en una bolsa. Ah, sí. Ay, tiki, 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 tiki. Ya, 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 ya. No, 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 no. ¿Por qué no? Aquí, ahí, ya está. Ahí va su golpeadora. ¡Jama, sí duele! ¿Qué? Pero tienes que mojar la puntita. Duele más. Ay, mira. Ay, qué sagradable. Es en serio, mira. Así me dijeron y tengo una niña. Le mojas la puntita. Le haces así. A mí no me deja. Ay, no, hija. ¡Sí duele! ¡Ay! 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 Monse. Monse es la ordenada. Es la que todo organiza. Es, este... Muy buena anfitriona. Muy, muy buena anfitriona. Muy femenina en cuanto a todos los, este... Detalles porque es muy brusca para otras cosas. ¡Te-re-re-re-re-re! ¡Te-re-re-re-re! ¡Te-re-re-re! ¡Ahora, qué me dicen, ¿cómo? Kate canta bien. ¿Nos sabían decir que Kate canta bien? ¿Están también bien? ¿La ves? ¿De veras? Por favor. Nada que hacer a la voz de Ninel, que Ninel también canta precioso, pero Kate sí canta. ¿Con quién es ahí? ¿Comparíamos? O sea, que Ninel Conde también canta precioso. Pero tú más... Pero tú mejor que Salindio. Ay, me gusta mi público. Ay, pero es que tiene que ser la canción. O sea, ni quieres ser el máximo que canta esa parte. Tengo que llegar a esa parte. Va, va. ¿La policía? Va a llegar. A ver, un micrófono. ¿Quieren que te escante? ¡Va! Sí. Sí, 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 por favor. Ay, bueno, cada quien. Ok, sería... ¿Quién va a cantar su canción? No, no, yo no, gracias. Ahí va, ahí va. Silencio. No me rías, público. Tienes que un día disfrutar, güey, no más, va a reírte. Él me mintió. Él me dijo que no me amaba. No me amaba, nunca me amaba. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente una más que lo amaba. Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, no dejes que no quede buena. Oye, vamos a comer, por favor. Vámonos, vámonos. A ver, pero entonces imita. ¿Ahorita qué me vas a comer? Ay, si ayer no vas a querer imitar. Sí. Yo imité y canté a todo pulmón. Con todo mi cariño. Para todos ustedes, público. Es que ahorita no estoy preparada, por favor. Me lo prometo que te lo voy a imitar. ¿Usted se va a imitar a alguien, ustedes dos? Yo no. No, pero a mí me encanta jugar ágalo con mímica. ¿Cómo juega uno es? La tiquitiqui. ¿Quién es la tiquitiqui? ¿No la suya así? Sí, así las tienes. I wanna bet. I wanna bet on you. Sí, están enormes. ¡Una buena! Bueno, vamos. Let's go. ¿Qué estás viendo? ¿Qué gorra te pones? ¿Estás viendo qué gorra te pones? Ay, pero no. ¿Qué botas? ¿Y esas trufas? ¿Por qué de esas no ofreciste, eh? Ay, cómo es? Oigan, yo tengo esta de Bravo Perro. Ah, está bien, padre. De Darwin. Un beso. Ay, ¿qué te compraste, Melisa? ¿A Chandler? Chandler de Melisa. Ay, qué padre está esta canción. Ay, no, me las mandamos regalar. Ay, yo tengo mis tenis de Melisa. ¿Quién es eso? ¿Y por qué? Si no son tuyos, son de Melisa. ¿Por qué los tienes tú? Mira, son de Melisa como mi sobrino. Melisa los que... Ay, también. ¿Y esas trufas están buenísimas? Pero vamos a ir a cenar, reina. Eso es de postre. Deja ahí. Ay, pues me las voy a llevar. Ay, que ordenada eres. Claro. Porque ella no lo ordena, se lo ordena. Estoy viendo lo que traen para mí. Por eso está viendo a ver qué encuentra, porque no sé dónde tiene las cosas. Por ejemplo, si tú sales, si tú sales y te sientes como fachosa porque todas tus amigas están mejor vestidas que tú, compraste unas... ¿Te sientes mal? ¿Te sientes acomplejada o no? Sí. Sí, te sientes mal. ¿Sí? ¿No? Si todo el mundo va arreglado y tú vas pandroso, sí. Yo sí opino. Yo depende cuántos drinks traigan. Depende. Depende cuántos drinks traigan. ¿Qué? Depende. ¿Tú qué? Yo, este... Sí, porque ahorita se arregló. Sí, porque estaba sección. Son una o dos, la neta no, soy muy floja, pero... Sí, son muchas. ¿Tú y yo? Este... Híjole, me vale. ¿De verdad? Yo creo que sí, me vale. Qué segura de sí misma. Depende. ¿A mí? ¿Y tú, Monse? A ver, perdón. A mí, Monserrat. No, sí, sí, la grabo. Gracias. Me encanta. A mí sí, sí me... Como que sí me gusta mejor estar arreglado porque si no me siento extraña. ¿Qué es lo que está andando? 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 Bueno, es que yo también tengo calor, mía. Yo estoy suena conmigo. ¿Qué haces? No es tan buena camiseta, es más. ¡Usa peluca! ¡Usa peluca! ¡Usa peluca! ¡El pelucón! ¡El pelucón! ¡El pelucón! Esa peluca. Ya, le vas a inventar algo. Lo sé, enrojó. Está buenísimo. ¿Y por qué lo tienes tú? Son tres, ¿verdad? Como que me la querían. Préstame una. La usamos, propános un poco. No, deja ahí. Ay, nunca me quiere... Nunca me quiere prestar nada. Le encanta robarse mis cosas. ¿Qué es lo que pasa? Ya, ahorita, ¿qué tal el grito? ¡Deja ahí! Ahorita le pedí que me prestara una camiseta. ¿Vas a ver lo que me va a prestar? No, quiero que me prestes una. No, ¿cómo así? No, soy Batman. Güey, esta es tu mixta camiseta. T-shirt normal, t-shirt, sí, camiseta cool. Vente la blanca, ¿verdad? Cool, ey. Ay, préstamelo, debería ser más. No sé qué quieres. Pero un salón, no va a la espalda. ¿Cómo? Eres hechicera, mierda, cuando sales, no es más. Oigan, esa es una súper jalada. ¿Qué va a decir? ¿Por qué? Porque le está diciendo la tiquitiqui, prestar una camiseta. Y está buscando la que menos le guste para la que menos usas. ¿Por si no te la regresa o qué? ¿Quién te la regresa? A ver, a ver. ¿Por qué no me prestas tu preferida? ¿Por qué no agarres lo que quieras tú mejor? Sí, ya vámonos, porque yo me tengo que despertar tan temprano. ¿Y qué me ves a mí? Es que quiero escoger la hora. ¿Qué? Ah, esta. Ay, mira conmigo. O sea, aquí está lo azul. Esta, mira, esta. Y te la abres. Ay, no. ¿Por qué no? Esta te la abres porque se te dan chichotas por aquí. Claro que te vamos a estar tan mejor que ese suéter que traes de colegiada de... Colegio. Así, te la abres y se te ven a chichotas. ¿Crees que es la manipuladora del grupo? Y mira cómo le trae. ¿Ve qué lindo le combina por la azul? Oye, presta de gracia. ¿Y yo qué me pongo? Oye, pero esa no me voy a estar sudando otra vez igual. Oye, ni yo qué la pongo. Esta está fresca. Digo, esa es la vamos a dar. Yo tengo bocharnos. Ay, ya no. Mira, te la de esto, eso era muy mal. No tengo bocharnos. No tengo bocharnos. Es esta mamosa. ¿A dónde vamos? Pues a donde quieran, pero... Yo tengo hambre. Yo quiero cenar bien. Tienes tu cartera. Tienes licencia. Ya, vamos a ir a la salud y se calla. Que te identifiques y acaso te atropellan afuera. Ay, claro. Sí. Y además que... Ah, quiero hacerles un anuncio a todas que son mis amigas. Sí. Es muy importante. Estás embarazada. No. No, pero es muy importante saber porque soy O negativo. Yo también soy O negativo. Yo soy A negativo. A negativo. Yo puedo donar lo que quieras, mi reina. Pues, reina, yo también. Tú no eres O negativo. Es básico. De veras que bueno. Ustedes dos, de verdad. Porque a mí, la mía está bien. Ni yo, ni las que tengamos tatuaje podemos donar. Bueno, esa ya es una mamada. Es una mamada. O sea, sí, tienes toda la razón. Pero... Es bueno saberlo. Es bueno saberlo porque O negativo no hay. Entonces, sabemos que hay gente... No, pero, o sea, no puedes por tener el tatuaje, pero sí se puede porque es una persona sana. O sea, lo del tatuaje... No, el pigmento del tatuaje contamina la sangre. Yolanda está positivo. Ya no es... ¿Verdad? Tú eres positivo. Yo soy A negativo. Trivia, trivia. Si ahorita... Ven que aquí estábamos... Ninguno de nosotros hemos tenido un hijo, ¿no? No se nos da... No, yo sí. No, yo sí. Pero tú quieres... Bueno, pero tú tienes una hija, ¿no? No, hija. A ver, si ahorita... Si no se les da, congelarían sus óvulos para en un futuro. Pues yo, que ustedes sí, ¿eh? ¿Para eso que van? ¿Para eso que van? Congélense hasta ustedes. ¿Y ustedes? Congélense hasta ustedes. ¿Para eso que van? Pues sí, ¿eh? ¿Montse, ya? Ya. Ya llegamos a cenar. Y está Night Shop porque está muy oscuro el restaurante. La Sarri, ahí está hablando por teléfono como siempre. La señorita perfecta está en el teléfono. Señorita perfecta ya viene para acá. ¿Cómo se siente Rots? ¿A quién no agarra el celular? ¿Y a quién le esperas que te llame, Reina? A mi amigo. Hay todas con el celular. Fíjense qué bonita amistad. Déjame saco el mío. Aquí estamos bien acompañados. ¿Cómo se siente Rots? ¿Para quién no entiende en inglés cómo se sentía? Hola, ¿cómo se siente Rots? 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 Oh, Rots, qué sexy. Campos, campos, campos. Beso, beso, aunque sea en la boca. Esto es de hueva. O sea, por favor, escuchen esta parte. Cuando la gente hace grupos y el hombre es el centro de atracción, es de hueva. La cara de la Kate atrás. Kate está haciendo caras atrás.